Zona de denuncia. Es la una de la tarde con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos con el reporte de mi compañero Eloy Arellano. Él atendió la denuncia de los padres de familia de una escuela, la escuela Hermenegildo Galeana, número 531. Esta escuela se encuentra en Zapopan. Ahí denuncian que no han entregado el apoyo de los útiles escolares para los niños y niñas de este plantel. Eloy, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Efectivamente, este plantel no ha recibido estos uniformes, esta situación de los útiles. Precisamente todos los padres de familia están extrañados porque se supone que parte de estas ayudas tienen que llegar al principio del ciclo escolar y en estos momentos todavía no las reciben. Y sobre todo, lo que más les extraña es que entre la autoridad y la dirección completa de este plantel, pues solamente les dicen que no llegan y que tardarán todavía algunos días. Les han dado algunas fechas, pero precisamente cuando llega el día no se cumple porque precisamente por parte de la autoridad no ha llegado estos elementos. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. En la escuela Hermenegildo Ganeana, 531 ahí en Zapopan, no nos han entregado los útiles escolares a ningún grado de la primaria. Les hemos comentado a los maestros, pero nada más nos dan largas todavía, no nos dicen para cuándo nos los van a entregar. Útiles, cuadernos nuevos o cosas nuevas, pero todo comprado por los padres de familia. Y parte de esta situación pues ha sido solventada precisamente por los padres de familia que siguen en estos momentos pues junto con los maestros solventando esta ayuda que iba a llegar y que no tenían contemplado costar precisamente solamente la lista que ya les habían pedido y esta parte de útiles que no ha llegado pues todavía no pueden avanzar en algunas materias precisamente por esta falta de materiales. El reporte, Gaby. Gracias, Eloy. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ahí está esta denuncia que vamos a darle seguimiento, por supuesto, a las autoridades para que los padres de familia de esta escuela tengan una respuesta. Vamos ahora a la Colonia Revolución. Mi compañero Eder Saldaña estuvo con algunos radioescuchas que nos contactaron. Denunciaban temas de inseguridad en la zona Federico Medrano, esquina con Fray Felipe Galindo. Eder, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Y es de estas situaciones que también, de estas cuestiones que hay en Guadalajara, Gaby, ahí, aparte de la inseguridad, hay una persona que vive dentro de una camioneta, una camioneta pick-up. Es una señora, más o menos unos 50 años, que ahí vive, tiene sus cosas en lo que es la cabina, exclusivamente en la parte de lo que es la cajuela. La señora, pues ahí tiene algunas cuestiones de cartón, cuestiones de plásticos, y es con lo que vive la señora recogiendo esta situación. Pero, aparte, está la inseguridad. Hay que recordar que toda esta zona también está intervenida por parte de la línea 3 del tren eléctrico en las cercanías, pues ha hecho que se cierren varias calles. Esto ha incrementado, pues también el robo de celulares a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ya que está muy cercanamente tanto las zonas del vestir, que se encuentra en una parte muy comercial, como también las llegadas de los estudiantes a la vocacional o al complejo universitario de Revolución. Los vecinos se han quejado de esta situación, aparte del olvido en cuanto a las obras que se realizan en el lugar. Ahora hay algunos puntos donde hay hundimientos y vamos a escuchar lo que nos comentaban de esta complejidad en Federico Medrano y la calle Felipe Galín. En esta zona está bien sola la calle, está a oscuras, y aparte de todo está un encharcamiento muy feo ahí. También hay robos, está ahí todo la, pues ahí la vocacional, todo este pedacito de robos. No hay mucha vigilancia, dicen que van a mandar y no mandan. ¿Pasa una patrulla y a las tantas? Aparte, Gaby, había una denuncia por parte de los vecinos, una cuestión de un árbol que había sido golpeado. Hay que recordar que por Federico Medrano suben muchos campamentos de deporte público. Con las lluvias había unas ramas que se habían dañado, se hicieron varios reportes por parte de la ciudadanía para que lo podara por lo menos este árbol y evitar que sufriera, pues, algunas cuestiones con los cables de alta tensión. Bueno, comentan que, pues, no le ha hecho caso tampoco Parques y Jardines. Algunos vecinos empezaron a cortar las ramas que se habían golpeado los campamentos de transporte público, les empezaron a cortar y las estaban echando, pues, a la basura, pero por parte de ellos. El apoyo sigue siendo y pidiéndolo a Parques y Jardines para que se acerquen y ponen estos árboles que en esta temporada de lluvias, pues, se vuelven un poco más frondosos, pero, pues, sí necesitan algunos cuidados. Vamos a escuchar también qué es lo que comentaban en este respecto los vecinos de esta zona. Y de ahí la pasaron para acá, porque como el árbol es de acá, lo pasaron para acá y de ahí lo han estado cortando el señor de los mariscos y tirando ya pedacito por pedacito. Nada. Ellos son los que han estado recortando. Ahí, como lo escuchamos, la autoridad no ha hecho nada por acercarse a pesar de los reportes continuos que se han realizado. Es la información, Gaby. Gracias, Eder. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también. Dice Terminación 03. Se solicita sangre. Dice, bueno, no tengo el nombre, pero es uno de nuestros radioescuchas, que desde hace un mes no pueden conseguir donadores. Para su hermano Carlos Emanuel Rojas Díaz, lo atienden en la clínica 46. En hemodiálisis, neurología, necesito dos donadores del tipo de sangre que sea. Las fichas se entregan a las 6 de la mañana en el banco de sangre de la clínica 46. Solo dan 50 fichas por día y para alcanzar ficha hay que estar a más tardar como a las 5.30. Sé que para algunos puede ser un gran sacrificio, pero serán recompensados con creces. Ojalá me apoyen difundiendo este mensaje. Que tengo un mes buscando. No tengo, es Mario me parece, ¿verdad? Mario Rojas. Don Mario, si nos lo permite también, vamos a pasar este anuncio en Canal Continental para que salgan las demás estaciones y lo pasamos también a nuestras estaciones hermanas, Radio Mujer y Fiesta Mexicana, para que, pues, apoyar en la difusión de este requerimiento que, como siempre lo mencionamos, ahora lo necesita y de carácter urgente el señor Carlos Emanuel Rojas Díaz. Está ahí en hemodiálisis, neurología, desde hace un mes esperando donadores. Mañana puede ser por usted y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que, ojalá y nos puedan ayudar para, pues, conseguir a estos dos donadores del tipo de sangre que sea para el señor Carlos Emanuel Rojas Díaz. Y es la una de la tarde con 48 minutos. Vamos a esta pausa y regresamos.